Hola, soy Presidente Cortés de la Estaca de los Aviadores. El Señor estableció las estacas como un sitio de recogimiento y refugio ante los desafíos y las tempestades de este mundo. Tenemos la gran bendición y oportunidad de tener una conferencia de estaca este fin de semana, los días 25 y 26 de septiembre. Les comparto algunas instrucciones para que todos podamos participar de esta. Todas las sesiones serán solo presenciales, es decir, no serán transmitidas. Les pedimos por favor hacer los arreglos para poder asistir. Las sesiones del día sábado se realizarán en el Centro de Estaca, en la capilla del barrio Vicuña Maquena, en el paradero 27 de Gran Avenida. Estas son las reuniones del IRE del Sacerdocio a las 16 horas y la sesión de adultos a las 18 horas. El domingo la sesión general de clausura también será presencial, no será transmitida. Y por temas de aforo, los barrios deberán asistir a los siguientes centros de reuniones. Barrio Vicuña Maquena y Domingo Gómez, en el Centro de Estaca, paradero 27 de Gran Avenida. Barrio Claudio Arrau, en su propia capilla, paradero 31 de Gran Avenida. Y Barrio José Miguel Carrera y Nocedal, en capilla del barrio José Miguel Carrera, paradero 37 de Gran Avenida. Esperamos poder contar con su presencia y sé que el Señor nos bendecirá y nos fortalecerá al congregarnos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.